Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Y estamos aquí en la red. ¡Arriba! Claro, claro que te toca cebuya porque como tú no viniste y tú sabes que te lo dije, va casi, casi, ya está cancelado. Ya tengo dos multas, ya tengo dos multas. ¿Viste que fue lo que te dije? Tú sabes que tienes más. Tú estás viendo que fue lo que yo te dije hace unos días, que se sentía una paz, pero ya no se siente. Ustedes mismos se dan cuenta. Mi amor, es que cuando el gato no está en su casa, el ratón hace fiesta. Imagínate, no es para menos. Eso es lo que pasa. Pero yo estoy feliz de que la fiesta la van a hacer ustedes en su casita porque ya sí está aquí en la red. Agradecerle a todos ustedes el gran apoyo que día tras día nos están dando, ya sea con comentarios buenos, comentarios malos, no importa. Lo importante es que ya ustedes conocen lo que es en la red. Yo te iba a decir ya las vainas de Jenny Black, yo te iba a decir la carreta que está vacía. O sea, ya yo me iba a ir por ahí como tú lanzaste tu frase de Juan Delgado. No sé que más de una persona se está reventando la cabeza pensando que fue lo que dijo exactamente Jenny Black. No, mi amor, créeme que yo tengo mucho más cerebro que cualquiera que esté aquí en este momento, ¿ok? Espérate, espérate, métete con la frase de Jenny Black, pero con más cerebro que nosotras, mi amor, no. Ay, sí. Mira, yo soy abogada, soy ingeniera, soy entrenadora. Escritora. Escritora, comunicadora, bailarina, bailarina, todo lo que tú quieras. Qué perra. Me encanta. Y tú tienes hoy como la belleza brotada. ¿A qué se le ve eso? ¿Tú quieres decir que yo te lo vea? Era porque no me viste ayer, ya, yo no sabía. El chapataba que tú ves. Yo no sabía. Te están dando de aduro. Yo lo quería decir por eso para YouTube y no se puede. Le están dando vida, chinga, le están dando amor, le están dando cariño. Pero la verdad, se te ve un brillo en la cara, en el cuerpo, guau. Ay, cuando me bañé, yo me bañé cada dos meses, entonces me tocaba agua. Ay, por eso fue que no subí los cortes de ayer. Como tú sabes que yo no venía ayer, viniste desastrosa. No me te estuve viendo disparate, por favor. A mí no me suben sus redes, no me suben ningún lado. Señora, pero ustedes no pueden darle fama a una gente y que sabe bien a quién dásela, porque ya está muerta. Es que yo, está mal, porque es que yo nunca he dicho que yo quiero ser famosa. A mí lo único que me interesa es llevarle informaciones de calidad a ustedes. No me importa ni ser linda, ni fea, ni ser famosa. Pero que quede calidad. Nada de eso. ¿Le hablo videíto? Porque papi, tú eres mi hija. No, porque eso es una cosa aparte, pero cuando yo estoy aquí sentada haciendo mi trabajo, me informo. Cuando viene un artista, soy la única que saca preguntas importantes, no como tú. Ay, ay, ay. Yo buscaba las entrevistas y me van a decir qué preguntas incoherentes he hecho yo. Si acá tú haces dos preguntas, pues mucho. Pero la que mayormente, mi amor, hace todo como el artista soy yo. Ay, no hablan mucho, tú hablan mucho, sigue hablando. La que mucho hagan poco hace. Como es la carretilla. La carretilla de Jenny Blanco. Hay que sacarle una canción. La de Jenny es la carretilla y la de Yailin es la vaina. ¿Cómo se llama? La reja. Hablando de Yailin, mi amor, la estuve viendo que está en los premios Beatball. Y antes de llegar, estaba en el camino, adivina cómo, cantando una canción de Anuel. Yo no entiendo cómo ella todavía tiene el descaro de estar poniendo canciones de Anuel cuando los otros días estaba diciendo un reguero de cosas sobre él. Es que se le da, Ivelin. Tú tienes que decidirte qué es lo que tú quieres hacer. Es la edad. Porque una mujer, bueno, las mujeres son, muchas mujeres son súper maduras, pero Yailin está en la edad que comete los errores como infantiles. Yo la veo como infantil a ella. Y fíjate algo, cuando ella estuvo llegando a un hotel o no sé si eran exactamente los mismos premios, el público quería hacerse fotos con ella. Y tú tienes que ver de la cara, lo ignoró. A ella se le olvida que ella para lograr hacer lo que ella necesita hacer en este momento es aceptar todo lo que le pidan sus públicos. Yo le voy a mandar un mensaje bien claro. Primero, primero vamos a organizar nuestra PEA, como decimos aquí, nuestro humo, porque si usted va a ir para Telemundo y para todos esos programas internacionales, y usted se me busca un asesor de imagen, porque usted se ve horrible y chopa. Pero ella se la buscó. Ella se buscó una asesora. Sí, pero ¿cómo tú vas ahí con un traje de baño para Telemundo, con esa ropa horrible? Ajá, las cadenas, sabemos que tienes 200 cadenas. Pero ¿para qué vas ahí con esa ropa tan fea? Por eso es que la están quemando en los otros programas. Y de verdad, el dominicano no se identifica con ese estilo. Señor, el dominicano a nivel mundial, porque eso yo lo escuché hace mucho tiempo, la mujer dominicana es una de las mujeres mejores vestidas del universo. Pero ¿quién te dijo a ti que ella representa a la República Dominicana? Lo que pasa es que ella, como es la que más está sonando, y se debe a eso, pues la gente se agarra de ahí. Busca eso un estilista, John, busca eso un estilista, porque esa ropa, por lo menos hoy, ese vestido plateado se veía baratísimo, parecía comprado de chain, y la ropa de chain hay ropa bonita, pero de verdad, hay tantos diseñadores que hay, señores, háblate con Cardi B, háblate con estas mujeres que son dominicanas para que te ayuden a vestirte, porque estás haciendo el ridículo, Yailín. Aparte, no hablas nada, porque te llevan para una tremenda entrevista con gente dura, y lo que dices es, estoy trabajando, con las palabras, no, mi amor, hay que estudiar. Está bien, trabaja, pero estudia. Mira, dos opiniones, dos opiniones, y no me interrumpan. Primero, dijiste con respecto al público que le estaba saludando, a veces, no la voy a justificar ni nada, pero a veces existen personas que te hostigan mucho. Por ejemplo, el video que estuve viendo, vi una señora que prácticamente le dio tres veces con el codo para intentar poner la cámara. Porque la guante, ella quiere palma, que la guante. No, 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 espérate, una cosa es que yo quiera palma o lo que sea, pero tampoco tengo que estar esperando que a ti te dé la gana de abrir el celular. O sea, tú me excusas, pero ahí bien la trató ella. O sea, yo no me hubiese tirado ninguna foto. También a veces uno no sabe si uno está tarde, tú no sabes si ella está aburrida, o sea, son varias cosas. No salgas. No puedo estar aburrida porque ella está teniendo unos premios. Y con referente, Dios mío, ¿qué fue lo que yo dije? Que no me interrumpan. Ay, perdón, mi jefa, mi patrón. Y con referente a la vestimenta, no entiendo qué le sorprenden a ustedes porque esa niña se ha buscado muchísimo estilista y como quiera termina haciendo lo que le da la gana. Un tollo. Por ejemplo, Carlos Martínez la intentó ayudar muchísimas veces. Y la robó muchísimas veces. Él mismo lo dijo, esa niña se terminaba quitando la ropa, se terminaba quitando los tacos. O sea, nadie sabe si la estilista que ella tiene, porque yo vi que la posteó, le buscó un vestido acorde, y ella al final dijo, no, pues yo quiero esto. Sí, pero es lo que te digo, por tu querer eso, pasas a ser el oso de todos los medios de comunicación a nivel nacional, a nivel internacional, andas con una ropa bien horrenda y quedas en el ojo de huracán como la mal vestida. Tanto que te la quieres dar artista, entonces ponte en los zapatos, señores. La palabra lo dice artista. Es que no todo el mundo tiene el ángel para ser artista. Yailin tiene a los seguidores, pero ahora, mi amor, déjate trabajar. Me da mucha risa, porque como decimos en Venezuela, podrás salir del barrio, pero si tú no quieres, el barrio nunca va a salir del barrio. Es una cosa increíble. Esa muchacha ha tenido todas las oportunidades de verse bien, aprovechando los lugares donde está yendo, que no todo el mundo llega hasta donde ella está actualmente. Entonces, como que ella no sabe aprovechar esas situaciones, y yo siento que por eso es que a ella le va a costar mucho llegar a donde ella quiere llegar. Bueno, mi amor, es que tú sabes muy bien que ella también le llegó la fama muy rápido, y a veces existen personas que no saben manejar esa situación. Ella misma no creía en ella, y al llegar tan rápido, no solamente por sus bailes que ella hizo en sus inicios, no por sus canciones, sino por Anuel, porque la verdad hay que decirla, fue muy chocante, fue muy rápido. Entonces, ella siente que por esa misma razón hoy en día, hasta las músicas que ella sube tienen que ser con Anuel de fondo, porque solamente así es que ella se va a dar a notar, o a menos de que se busque otro hombre, tipo Tecachi, tipo Anuel, que tenga su dinero, y ya. Pero inmediatamente ella se dejó de Tecachi. ¿Qué hemos visto de Yailin? Te puedo asegurar que tú entras a TikTok y sus audios son más llamativos, o sea, tienen como que más engagement con el público que su propia presión. Yo digo que Yailin debe de soltar absolutamente todo lo que ella está haciendo ahora mismo, porque, mi amor, yo sé que tú te vas a dar bien dura y grande bailando en una discoteca. ¿Tú crees? Eso es lo único que ella sabe hacer, mi amor, y con el culo de arriba para abajo y ya. Ah, pues ya va a ser al revés como hizo Cardi B. Cardi B empezó así y terminó así. No, yo lo que creo es que ella tiene que buscar asesoramiento de gente profesional. Pero más de lo que han intentado acercarse a ella. Pues no, son los correctos, porque déjame decirte que así como ella va, es porque la están asesorando súper mal. Y el amor ha tenido hasta los mejores. Y no se deja llevar. No se deja llevar. ¿Tú no ves que hice un video y en vez de buscar modelo dura, vino y te buscó a ti? No, ella ahora. ¿Y yo qué soy? No, ella comenzó con Sabrina, la de Fogaraté. Y era la que la asesoraba para su video. ¿Usted es verdad? Ah, sí. Sí, Sabrina trabajó con ella comenzando antes de que estuviera con Anuel. Ella era la que la asesoraba, la vestía y la peinaba. Ahora ni se sabe el nombre de Sabrina. No, Sabrina te enfocará. Ten cuidado porque Sabrina manda fuego. ¿Se puede meter? No, 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 no. No, estoy hablando de Sabrina. Estoy hablando que Yailín olvida quienes estuvieron en su peor momento. Ni se acuerda. Tú ves que te eres chifoso porque yo no tengo problemas con Sabrina. No, pero tú estás buscando problemas. ¿Con quién? Con Sabrina. ¿Cuándo? Es que tú eres problemática. Oye, ahora, Sabrina, tú te vas a llevar a este cuatrón. Mira, la que perdonó en esta semana, que todo el mundo está pendiente de eso, es Vitaly y Amelia Alcántara. Estuvieron un video juntas, abrazándose, dándose besos y todo. Hipócrita. ¿Tú crees? Hipócrita. Niña, suelta el teléfono que estamos ahora mismo grabando. Estoy aquí trabajando, tú ocúpate lo tuyo. ¿Cómo te vas a ir diciendo? Se le metió vista, Lea, esta. Se le metió vista. La carretilla, mi amor, la carretilla. Está sonando. Cuando suena mucho es porque viene vacía. Trabaja, trabaja y andas a pie, mamita. Y cuando el río suena. Es porque piedra trae. Una piedra bien grande, mi vida, pero bueno, nada. Y cuando eres flaca es porque estás muriéndote de la piel. Dice que la flaca, mira, que eres tuyo, de amor. Ay, te botaron. No te desvídes. Oye, me está amenazando. Atención, Kelvin. ¿Cómo que se llama el marido tuyo? Oh, Juan, ¿cómo es el otro? Kelvin. José, José. Atención, José. No, el narquito de los otros días. Para dejarla seca. Me quiere robar el marido. Ay. Mi amor, este puesto está libre, no importa. Mira, yo me quedé un problema en estos días porque le dije a una persona que mi gusto no, cero racismo, pero a mí no me gustan los negros. Y adivina quién fue, mi madrastra. Mi madrastra me odia ahora porque yo hice un comentario. Realmente ella siempre te odiaba. No, ella me quiere. No, ella te odiaba. Lo que pasa es que ella pintaba tu buena madrastra para llegar a tu papá. Ah, también. Después que ella lo agarró. Pero, o sea, mira, yo soy morena. Yo tampoco qué, pero lo tomo muy personal. Y yo le dije, pero no entiendo por qué te pones así. Pero bueno, nada. Será que no te agarró un buen negro. Pero, ¿por qué tú le dijiste eso si es tu madrastra? ¿Y qué pasa? O sea, tú le dijiste, no me gustan los negros. No, 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 estábamos hablando de una, teníamos una conversación y mi papá me dijo en una. Dice, ¿por qué tú nunca has tenido un novio negro? Que no sé qué. Porque mis novios siempre han sido morenitos, blanquitos. Pero me gustan los hombres negros. Lo más que yo pueda tener es como indiesito. O sea, pero moreno, moreno. Como el invitado que teníamos aquí que estaba. Es como así, ¿no? No, corte esa banda. Mira, no. Mira, corten eso, esa parte. No, no, relajate. Tú eres como loco. Mira. Mira, no, corten esa parte. Vamos. Miren, corten esa parte. Entonces, vamos a los negros. Seguimos a los negros. Cortaron esa parte. ¿Por qué no te gustan los hombres negros? No, no, no. Ese no me gustó tan oscuro así. Es que es lo que te digo. O sea, no es un gusto. No es que lo veo mal. No es que lo veo mal. Ay, qué cosa de ella. Porque también. Es que corten esa parte. Me gusta estar con personas así. Pero, o sea, de yo tener una relación íntima con una persona así. O sea, mi gusto nunca me ha gustado así. No, no, a mí tampoco. Mira, ¿qué les parece el caso que, bueno, no sé si han escuchado al cantante Frank, Frank, el delito, no, aquí está, miro. El que fue. Ah, Frank Seara. Seara, Frank Seara. Exacto. Ajá. Él, bueno, está siendo atacado a nivel virtual por las redes sociales. Yo no sé, yo creo que le están haciendo una campaña a él. Porque parece que el gobierno están con el tema de los impuestos y de la cosa. Se están quejando, todo el mundo se está quejando por eso. Entonces salió un comunicado donde él le había pasado un presupuesto para cantar el himno nacional. Ahí, ahí, ahí. Y, ¿adivinen cuánto era la cuenta? ¿Cuánto? 900 mil pesos. O sea, demasiado por ir. Pero él lo aclaró, señores. De verdad que yo no entiendo. Hay una mano negra detrás de él. ¿Por qué es hacerle un daño a él? Sí. Porque él lo explicaba. Él decía, eso es un presupuesto de un equipo en trabajo que él iba a hacer. O sea, no solamente iba a cantar el himno nacional, sino también era un proyecto de varias canciones que se le iba a cantar al gobierno. No recuerdo cuál es la actividad, pero creo que le tenían montado, le tienen montado una campaña a él. No entiendo por qué hay una mano negra ahí, creo yo. Algo está pasando. Lo que pasa es que con esta situación que estamos viendo ahora, quieren agarrar a muchos culpables también. No sabemos trasfondo. Con lo de los impuestos. Con lo del tema de los impuestos, exacto. No sabemos el trasfondo de por qué lo están haciendo así. No puedo opinar al 100% porque desconozco un poco el tema directamente. Pero según las malas lenguas dicen eso. Pero él fue en estos días al canal donde nosotros trabajamos y aclaró exactamente todo eso. O sea, él dijo que no tenía nada que ver con eso y que todo lo que estaban hablando era que ser... Mira, ustedes hicieron la loca y no opinaron nada de Vital y Amelia. Ahí lo estoy viendo, ¿eh? Ustedes se fueron por los negros y las vainas. Pero si no vamos a eso, entonces, de amistades, vamos a hablar entonces de la de Génesis y Caro Brito. Claro. Pero explícame ese show mediático que están haciendo... Para nada, porque ya estaban juntas, la vieron, hicieron un programa juntas y todo normal, o sea... Pero tú sabes qué, que para mí fue 100% real lo que pasó. Lo que pasa es que vino don Santiago y le dijo, siéntenseme aquí. Vamos a... ¿Qué va? Como lo que pasó con Sandra y Caro. Como lo que pasó con Sandra y Caro. O sea, con sonido, hasta yo me hago mejor amiga tuya. Es que por eso tú eres mi amiga, porque tú buscaste sonido conmigo. ¿Con lo que tú hiciste ahora? Bueno. Mira, tienen que cortar esa parte. ¿Cuál parte? La parte. Eso se va a quedar así, mi amor. No, ya tú quieres estar en febríola. Yo no voy a decir nada. Aquí estamos en sonido. Tú sabes la parte que es más corta, ¿verdad? Vas a tener que ver el video completo. Vas a tener que ver el programa completo. Bueno, yo digo que Amelia, te ve raro eso, pero por número ellas hacen lo que sea esa mujer. Mira, para mí Amelia está haciendo como muy... ¿Cómo se dice cuando una persona está haciendo lo que no es? Hipócrita. Hipócrita. Hipócrita, no, porque tiene otro nombre. Aparte de Hipócrita, tiene otro nombre. Lo que eres tú. Papelera. Papelera, exacto. Ah, sí, lo que eres. Me encanta ser papelera. Lo amo, y amo a ustedes también. Ella está haciendo eso, aprovechando este show que le está haciendo la gente. Entonces ella dice, déjame fingir un poquito, porque se le nota que está... No, mira, yo te voy a decir una cosa. Últimamente yo he visto que Amelia está un poquito más calmada. No la veo tan agresiva, no sé si es por el nuevo mood de que está ahora en Sin Filtro, que le dijeron, mira, tiene que bajarle un poco. Ella no está soltera. Ahora yo te digo bien, se ve bien ella ahí en Sin Filtro, otra vez. Últimamente se está vistiendo muy raro. Se está vistiendo muy feo, como que no, no sé. Pero ven acá, ¿cómo es eso que está soltera? Ella se había dejado del galleto. Pero ella volvió y subió fotos y todo. ¿Qué? Que tú no sabes chismear. Pero yo vi, no, yo soy... Tú ve lo que te dijeron. Ellas dijeron que casi todas están solteras, Sandra, todo el mundo sabe que están solteras. La que está soltera es vital. Lo que me parece raro también. Quedé loca con eso. Mira, ¿no les parece raro que justamente entra Amelia y Denise y Candy se enfermaron? Eso está como raro. Ahí hay algo oculto. Hospitalizada. Ahí está pasando... No, yo no creo eso. Para mí está pasando algo. Yo sé que Candy sufre de endometriosis. Candy sufre de endometriosis, pero yo no sé qué es lo que tiene Denise. Pero parece que seguramente salen con una cara. Viene con las cinturitas, ¿ah? La cinturilla, la cosa. Sí, porque es mucho duro. No, ella se había operado, Denise se había operado cuando estaba en la opción. Ella se había hecho una lipo y había quedado muy linda, pero lastimosamente, si usted no se hace una lipo en la boca, usted no va para ningún lado. Y tú eres testigo de la piscina. Denise es muy bonita. Mira, Esti, que yo soy testigo, mi amor, 17 años con esta lipo y ni siquiera engordado las partes. Pero, ¿cómo que con esta lipo? Mi amor, este cuerpo es costoso. Quiero que lo sepas. Y esa lipo ya tiene mucho tiempo. Imagínate, tú tienes dos años de operada y mira que pareces una cerdita. Cinco. Pin. Cinco. Cinco años. Y no, y mira, mi amor, me puedo parar y de... Déjame ver el abdomen, que lo critican mucho las mujeres que se operan. Mira ese abdomen tan estilizado. Tenemos aquí también una prótesis de 450 CC. Aquí tenemos... Mira, a la gente le encantó ese programa. Hay que invitar al doctor porque la gente le gustó ese programa. Pero te llamaron ignorante porque, mi amor, la anestesia no embarazan a las mujeres. Pero eso es una ridiculez, ¿por qué dime? Pero ridiculez, ¿tú qué dijiste eso? No, porque, mira, la gente dice esa estupidez. Y todas las dominicanas viven preguntando esa estupidez. Para que tú lo sepas, lo hice por ese mismo tema. ¿Cómo, diandro, una anestesia va a ser la causante de que tú salgas embarazada? Bueno, hay que preguntar. Oye, morir, puede ser. Ah, al menos de que cuando te anestesien que tú quedas así. Ahí te fui. Ay, sí, sí, era culpable. Ella vive quemándote a ti y tú vives lambiéndole a ella, ¿viste, papelera? ¿De quién es la que manda? Porque el día ese, ella estaba muy a favor mío. Que sí, que Marlon, es verdad. Lo habían preguntado el día que vino el doctor. Ella estaba muy a favor. Ay, es verdad, doctor, sí, diciéndole al doctor así. Es que es papelera la niña. Pero demasiado. Es que, amiga, tengo dos alpías que tengo de esquina a esquina. Es que no voy a aprender. Yo sí hice la pregunta. Y me sabe a niña guate lo que ustedes digan. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque esas preguntas son las mismas preguntas que le hacen ustedes al médico cuando van a hacerse la cirugía. Sí que le dejen la ridícula. Ah, sí, es verdad. Yo sé que sí. Mira uno como paciente le hace unas preguntas tan estúpidas al doctor que tú ves al doctor de repente muerto de la risa de un ladito porque es que hay que preguntar todo. Todas las inquietudes que uno tenga. Por eso fue que hicimos todo ese tipo de preguntas porque cualquiera la haría. Entonces, como ustedes no están aquí, pues nosotros aprovechamos y dijimos de todo. Exacto. Señores, y vamos a hacer una pausa y vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores como IGM Muebles Personalizados que siempre dicen presente aquí en la red. Son los encargados de buscarnos, mi amor, todos los inmobiliarios que nosotros necesitamos para estar aquí activos. También empiecen a seguir la página de la barbería de alta gama Crow Barbershop. De verdad, toque de queda. Mi amor, una barbería para todo el hombre que de verdad le gusta verse bien. También tenemos a nuestra gente de yunas. ¿Viva que te arreglan las uñas también? Mi amor, ahí hay todo. ¿Qué? Arreglarte las uñas. Te van a recortar, te van a hacer un facial. O sea, el hombre que le gusta verse bien, de verdad, alta gama, vaya directamente. No, y que sáquense de la cabeza que los hombres no se hacen las uñas. Eso es mentira. Y también venden comida y bebidas. ¿Qué? Y los sábados hacen un party grandísimo que ustedes no se lo pueden perder. Allá vamos. Lleva a tu macho. Mira. Que siempre lo veasito de pelucao. Tú sabes quién está haciendo. Es verdad. Mira, ella es mala. Ella es mala. Y tú le decís, ay Dios mío, de verdad, qué hipocresía la tuya. ¿Qué hipocresía? ¿Qué reírse? Yo soy como Jenny Blanco, mi amor. Ella es bonita y el macho así de flecagua. Yo soy como Jenny Blanco. Es mentira. Mira, la peor. Tú sabes por qué yo se lo hice. Mi amor, es el amor de mi vida. ¿Qué perra? Mi amor, así yo no lo quiero, mira. Pero tú sabes por qué se lo hice a él. Porque él también me ataca. Oye, yo se ataca. Sí, él me ataca. Entonces, cuando tú te despeluques, hablamos. Mira, uno que se despelucó e hizo su diligencia fue el Cherry. Saben que J Balvin estaba en Estados Unidos por los premios Billboard que estaba visitando. Iba a estar dentro de los premios de invitado. Y el Cherry en una rueda de prensa, mi amor, él hizo su diligencia y le pegó ese grito a J Balvin porque él parece que quiere grabar con J Balvin. Ya ustedes saben, todos los periodistas se sorprendieron por lo feo que es el Cherry con ese pelo verde allá. Es que yo me... Yo me repetí a ver que es el grito. ¿Cómo fue el grito? Él empezó a bocear, le hacía su diligencia. Y le dijo, Marito, estoy aquí. Marito, venga, que quiero grabar con usted. Ay, tú pareces una guagua anunciadora. Un carrito por... Pero yo lo hubiese hecho eso en público, además. El Cherry se fumó una, de verdad. Bueno, ¿qué le está acostumbrado a eso? No, está troteado, de verdad. Él tiene... Recuerda los premios, los premios en el evento que hizo Santiago hace poco. Ah, también. Él casi boicotea el show que tenía La Perversa con J One, que se entró en el medio y J One se cayó. Que nadie lo vio, porque él pasó desapercibido ahí. Yo no entendí ni de dónde él salió. Es que es demasiado loco. Él salió del mismo lado donde salió Crazy cuando estaba cantando Fui Fua, Fui Fua. Él se tiró de la escalera y yo me quedé seco. No, y lo peor fue que el señor fue a hacer una entrevista donde el señor Carlos, en Colorvisión, y lo dijo que... Él no sabe dónde él salió. Él no sabía así que... Ay, yo salí a cantar mi tema, el mío, el que tengo solo, pero él se tiró de la escalera. Ay, qué locura. Ese es un sello que representa a la República Dominicana cada vez que ese hombre llega a un lugar. ¿Quién? Él. Él siempre está de repente, aparece de la nada, el Cherry. Y tú dices, pero cómo, y lo peor es que hace el ridículo, porque ni siquiera te hace algo bien. Es que ya él perdió el norte, ya eso era antes que la gente lo respetaba como cantante, ya no es lo que sirve para hacer el show. Sí, pero hablando de perder el norte, tengo muchos que no escucho a Kiko el Crazy. Lo último que superó él fue que él estaba en Pasarela. Espérate, el último, la última, bueno, no sé si la última canción, yo hice un video con él. Y ese mismo día, el día siguiente. ¿Y tú también haces mi deseo? No, mi amor, ahí sí fueron 30 mil permisos. No, pero tú te ha caído bajo, mi amor, porque una mujer que se respeta no sale en videos musicales de ningún urbano. ¿Y por qué? Porque eso es muy bajo. ¿Cómo muy bajo? ¿Por qué? Sí, por dos mil pesos. ¿Cómo por dos mil pesos? ¿Y quién te dijo a ti eso? Qué choc. Yo no te voy a dar explicaciones de mi vida laboral. Caíste abajo, mana. Mana, caíste abajo. Yo creo que yo vi ese video donde tú estabas, que estaba muy chulo ese video. Y es donde sale el palo de Luperón. Ese mismo así que se muere. Mira, María Luisa fue también modelo de esos videos. Chopa, otra chopa. Del primero. A mí no me da vergüenza decirlo de yo, ven, eso es esta. Que mira, ya sigo en el infierno. Bueno, mi amor, yo no salgo en ningún video musical y no he salido en ninguno. ¿Pero qué pasa con eso? Que soy una mujer de clase. ¿Qué? Que no me gusta. ¿Cómo? Pero eso fue, no me sé para acá, porque tú no eras así. Mi amor, siempre. O sea, te pago para que me busques en un video musical de algún urbano. Ah, no. Por eso es que te lo digo, ¿no? Tranquila, tranquila, déjala tranquila. Bueno, el punto es que Kiko el Crazy había dicho ese día que él se iba a dedicar al 100% a las pasarelas internacionales. Y eso es lo que a ti iba a decir, que cada vez que tú entras y lo buscas, él está modelando para la marca de Fendi, está con Gucci. Ay, pero que eso es un solo pago y ya la gente quiere... No, pero te voy a decir algo. Este tipo de marcas, este tipo de marcas, mi amor, la gente mientras más fea es más, ellos se lo encuentran más bonita. Tú sabes de qué yo me enteré en el de Red Fashion Week, que los modelos son los que le pagan a los dueños de la marca por estar modelándoles para la marca. Es que aquí hay... O sea, no es la marca que te paga. Escúchame cómo es la broma. Ahora estoy morir. Por ejemplo, yo he entrevistado a chicas que han durado mucho tiempo tratando de entrar con estas marcas. Y lo que le pagan a veces es el pasaje para que esté en la pasarela. Ni siquiera la estadía ni nada. Solamente para que esté ahí modelando una pieza de ellos. También viéndolo de otro punto de vista, eso es una oportunidad. Tú sabes que los modelos tienen un portafolio, que eso es lo que ellos enseñan a la hora de ir a buscar algún trabajo o algo. Y es buena oportunidad de que tú digas, yo salí en Gucci, aunque sea que tú vayas pagando. Sí. Y es una oportunidad porque en esas pasarelas hay mucha gente importante con dinero que capaz se enamoren de la gente. No sabes quién te tiró el ojo. Por ejemplo, mira, yo tengo una amiga que ella estaba hace poco en una pasarela modelando como un tape, una cosa así. Y un empresario, mi amor, de alta gama, le tiró. Ay, quién será, Dios mío. El dueño de unos gallos ahí. Le tiró, mi amor, y le dijo, mi vida, te necesito para que le cojan la mierda a los gallos. Ay, no, yo no quiero que le entreguen galletas a mi amiga tuya. Mira. Sí. Te imaginas. Mira. No, pero que yo te iba a decirles de eso mismo, que inclusive hasta los mismos artistas son los que pagan para sentarse ahí a ver eso. Sí. Porque al final eso le favorece a ellos. Esto es un truco, señores. Claro. Esto es un bulto. Porque la gente no lo sabe. Lo que sí no son un bulto son ustedes que están con nosotros en la red. Y también siguen a nuestra gente de IG Muebles Personalizados, que tienen ya evidentemente, eso sí, de verdad hacen cosas de alta gama. Hacen muebles, camas, juegos de comedores. Tienen de todo, señores. Si usted quiere arreglar su casita, que estamos en víspera de Navidad, usted puede llamar a la gente de IG Muebles Personalizados para que desde ya tenga su casa nítida, como la de Ibeli, que está espectacular. A donde yo voy a llamar ahora mismo es a Yuyu, porque tengo una hambre, mi amor, y yo sé que puedo contar con ellos porque es una comida de calidad y un servicio único que llega de una vez a la comodidad de tu casa. Entonces yo voy a llamar ahora, ¿qué ustedes quieren? Que yo pago. ¿Qué quiere mi niña linda? Yo quiero otra cosa. ¿Te puedo decir qué quiere? ¿El qué? Ella quiere chorizo. No. ¿No te me sonando eso que eso no se está vendiendo ahora mismo? Sí, linda. ¿No? ¿Ya no se vende? ¿Qué no? Yo te estoy diciendo que no se vende. Ella quiere morcilla. Ah, pero buscamos el de este. No, yo quiero hablar de Chamolocura RD, que él vende unos platos exquisitos. O sea, realmente él es venezolano, pero también hace platos dominicanos. Miren que yo se los digo porque me llamo Gabriela. Uno de los platos, Marlon, está de testigo divinísimo. Aquí le vamos a dejar las redes sociales y número de teléfono para que lo contacten. Así es. Por supuesto, también recordarles que si usted viene de Estados Unidos, Europa, Asia, de donde usted venga, instalarse en los Insucrose, que tiene nuestro querido Toxicrose, en todas partes de República Dominicana, donde usted puede pasar unas vacaciones y hasta una buena estadía por meses aquí en República Dominicana. Le vamos a dejar los contactos ahí. Isbeli, ¿tienes algo por ahí también? Está loca por estar aquí. Gracias por estar aquí en la red, porque si no estás en la red, no estás en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.